Corazón, veo que tienes algo en la carita ¿Quieres que te lo quite? Sí, veo que está Es como algo blanco ¿Tienes tela de araña en la cara? Creo que es tela de araña, no puede ser Oh, oh, creo que sí Tienes un poco de tela de araña en la cara ¿Te lo quito? ¿Te lo puedo quitar? Déjame quitártelo Déjame quitártelo A ver, déjame quitártelo Déjame quitártelo Ok, no te preocupes No te preocupes, yo te voy a ayudar Dime dónde te has metido No te preocupes, no tienes que darme explicaciones Pero sí, veo que tienes bastante tela de araña en la carita Déjame quitártelo Déjame quitártelo Déjame quitártelo Déjame quitártelo Ok, a ver, déjame quitártelo Eso es, no te preocupes Donde te metiste corazón Porque es bastante la tela de araña que tienes En la carita Ok Puedo quitártelo Puedo quitártelo al menos del ojo Del ojo, del ojo, del ojo Para que me puedas ver Puedo quitártelo del ojo Solo un poquito Solo un poquito Al menos un poquito Un poquito nada más Un poquito Quiero quitártelo Quiero quitártelo Quiero quitártelo Quiero quitártelo A ver Uy, moví más Es que tienes tanta en tu carita Dime dónde te has metido corazón Dónde te has metido No te preocupes Que lo que voy a hacer es jalar Jalar, 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 jalar Eso No muevas tu carita corazón Mira cuánto sale de mis dedos Ok, no te preocupes Tengo varias cosas Que me pueden ayudar Mira Tengo esta pinza Ok, puedo quitártelo No puedo quitártelo Te da miedo No te preocupes Esta pinza es muy buena No te voy a lastimar Tengo un muy buen pulso Te lo prometo Ok A ver Déjame que me acomode las orejitas Déjame que puedo quitártelo Déjame que puedo quitártelo Mira, 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 mira Puedo quitártelo Puedo quitártelo Puedo quitártelo A ver Deja que entente un poco más Mira acá tienes bastante Déjame quitártelo Déjame quitártelo Déjame quitártelo Mira Mira todo lo que saqué Pero tienes como un poquito más Déjame quitártelo Déjame quitártelo Por acá Por acá Por acá No te preocupes Que no te voy a lastimar El ojito Está bien A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Déjame quitártelo Por acá Déjame quitártelo 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 Uy listo Por acá Por acá Por acá Eso es Déjame quitártelo 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 Eso es No sale Completamente Mira No sale de tu carita Completamente A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Se me fue Y un poquito Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Eso es Ay es como que está Bien pegada A tu piel Bien pegada Jalo 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 No quiere salir Cuanto más Intento sacarla Siento que más Aparece A ver A ver Dámelo 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 No tendrás Ninguna araña Por ahí ¿Verdad? Porque Soy un poquito Bastante Aracnofóbica No Para nada Está bien Tienes Bastante En la carita ¿O acaso Es tu disfraz Por Halloween? ¿No? ¿Y por qué Tienes Tanto? Déjame Quitártelo Déjame Quitártelo Déjame Quitártelo Déjame Quitártelo Déjame Quitártelo Eso es No se me vaya A poner A mí ¿Sabes Si la Tela araña Es contagiosa? No ¿Verdad? Tienes Tela araña En la cara Déjame Quitártelo A ver Por acá 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 Eso es A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Déjame Ya la veo Un poquito Más clara Tu carita Ya la veo Solo los bordes Los bordes Tienes En los bordes Mira Saqué Saqué un gran pedazo En los bordes Tienes Bastante Y es Muy difícil Es muy difícil A ver Voy a tratar De abrir Espacio Voy a tratar De abrir Espacio Ok Voy a tratar De abrir Espacio Tienes 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 Muchas 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 Tela De araña En la carita Tienes Muchas Tela De araña En la carita Tienes Muchas Tela De araña En la carita Ay Por acá Uy Fue mi error No te preocupes Que ahora Lo soluciono Truco 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 Eso Eso Ay Puedo quitártelo Por acá Por acá Porque ya veo Nueva tu carita Ya no veo Tu carita Ahora veo Tu carita Ok Veo que aún Tienes Un poco Y va a ser Imposible Sacártelo Completamente Ok Así que Dado que ya no Funciona esto Voy a echarle Un poquito De Aceitito Para que me ayude A mejorar La textura De la De la De la araña Que tienes Por acá Ok 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 A ver Y acá Listo Uy Viste como Demoró más En salir A ver Y ahora Ya no voy a hacerlo Con una pinza Sino Voy a hacerlo Con esta Pequeña Espátula Esta Pequeña Espátula Que me va A ayudar A abrir Paso Ok Eso es Siento que Está suavizando Más La tela De araña Quiero sacarte Lo que tienes En Los Extremos De tu carita Por el cabello Déjame quitártelo Puedo quitártelo Puedo quitártelo Puedo quitártelo Solo un poquito Puedo quitártelo Te prometo Que esta espátula No duele Puedes Seguirme Dejando Exacto Por favor Es que no quiero Parar Porque Pierdo el ritmo Cuando paro Un poquito Puedo quitártelo Puedo quitártelo Puedo quitártelo Por acá Por acá Jalo 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 Por acá Jalo 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 Mira cuando jalo Se almacena más Ok Creo que no está funcionando Un poquito Un poquito Por acá Ya Un poquito Por acá Un poquito Por acá Por abajo Por abajo Por abajo Es que regresa 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 Por acá Por acá Lo quitamos Ya está Me puedes ver Por acá 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 No No Al contrario No estoy ayudando No estoy ayudando Ay Mira Esta parte De acá Es más Espesa A ver Ay Esta parte De aquí Es más Espesa Ya A ver Por acá Listo Se me queda Mucha tela De araña Por la manito Pero no te preocupes Yo voy a hacer Lo posible Para ayudarte Está bien Vamos a seguir Intentando pasar Con la espátula Con la espátula Aún Aún hay un poco Aún hay un poco Mira 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 Cuánta masa Tienes aquí Acumulada Ay Cuánta 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 masa Cuánta masa Tienes acumulada Cuánta masa Tienes acumulada Cuánta masa Tienes acumulada Por acá Por acá Por acá Ya Veo que está saliendo Un poco Tienes igual Un poquito más Por acá Pero es muy poquito Por acá Por acá Esto de acá Ya lo estamos sacando Ya Ya lo estamos sacando Ya Ya lo estamos sacando Eso Por acá Mira Mira Ya lo estamos sacando Eso es algo bueno Porque entonces Ya no vas a tener Tela de araña Así que Eso es algo bueno Vamos a sacártelo Ok Quedan Tela de araña Quedan muy poca ¿Verdad? Ok Quedan Tela de araña Un poquito Nada más Acabo de remover Todo lo que queda Pues En tu carita Pero realmente Es muy poco Realmente es muy poco Y no hay de qué Preocuparnos Así que Voy a intentar Sacártelo Con un cepillito Porque acá Todo vale Está bien Eso es Puedo quitártelo Uy no Al contrario Siento que el cepillo No está Ayudando Mira Se enreda Mucho No Definitivamente El cepillo No es la solución En estos casos Continuemos Con el dedo Ah Ya está Ay Mira Se me peguen la uña Ya está Ya casi está Para sacártelo Ya casi Ya casi está Ya casi Está Listo Estaba pensando Que a lo mejor Puedo usar Un poquito De Tijeras Para poder quitar Para poder quitar Para poder quitar Para poder Para poder Para poder Para poder Para poder Para poder quitar Para poder quitar Lo que tienes ahí Mira Mira déjame quitártelo Mira Mira todo lo que salió Ok Sigamos 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 Vamos a abrir Vamos a abrir Un camino Acá Un camino Para que podamos Vernos Eso es Mira acá Cortamos 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 Si yo sé que es una tijera Muy vieja Pero es lo único Que ahí sí Es lo único Que puedo encontrar Aquí Mira Ya está saliendo Está saliendo Ahora sí sale Ya no solo se mueve Mira 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 Ya salió Pero tienes un poquito Más acá Un poquito más Primero vamos a sacar Por acá Eso es Mira Para que no se mueva Al momento de quererte Sacar más Aquí está Ahora Mira Acá hay más No te preocupes Que vamos a sacarlo Ok Vamos a sacarlo Mira Está saliendo Todo Por acá Mira 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 Listo Listo Ya está Vamos acá Ok Ya está saliendo Ahora vamos a continuar Con la pinza Para ver Si nos puede ayudar Voy a sacar un poquito más La pinza Está bien A ver Déjame sacártelo Déjame sacártelo Eso es Déjame sacártelo Ok Déjame sacártelo Déjame sacártelo Déjame sacártelo Déjame sacártelo Déjame sacártelo Por acá 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 Ok Ya No está que sale Así que lo que vamos a hacer Es pasarte Una brochita Por acá Una brochita Por acá Una brochita Por acá Una brochita Por acá Por acá Por acá Vamos a tratar De quitártelo Jalamos 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 Por favor Por favor Ay corazón Teloquito ya está saliendo te lo quito te lo quito te lo quito aquí también te lo quito por acá también te lo quito por acá también a ver ay listo wow tienes mucha tela araña y se está esparciendo por todos lados wow tienes mucha pero ha salido bastante ha salido bastante, mira cuánto ha salido te lo quito 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 listo ya casi te lo quito 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 listo ay ya está listo déjame pasar la brocha Wow, el micro también está lleno Te termino de quitar lo último Te lo quito 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 Listo Listo corazón, no sé en dónde te metiste Pero te he sacado mucha tela del año Espero que para la próxima te cuides y no te vuelvas a meter a estos lugares Sé que con todo este espíritu de Halloween Tú quieres estar, digamos que, en el mood Pero ten cuidado, por favor, ¿ok? Espero que el videíto te haya gustado hasta este minuto Te agradecería mucho que por favor le des like, comentes y te suscribas para ser más personitas en el canal de YouTube Asimismo, por acá te dejo mi TikTok donde subo videos muy interesantes Interesantes, inteligentes, te iba a decir Bueno, también interesantes y también tengo una página de Facebook Te la dejo por acá Para que vayas y me sigas Y bueno, comentarte que voy a hacer contenido para Spotify y para Apple Music Y abajo te dejo un link Porque ahí pues puedes escuchar mientras duermes Con los ojos cerraditos y así no te va a incomodar No va a haber anuncios Entonces coméntame si te gusta Abajito en el link va a decir Link para plataformas de audio como Spotify, Apple Music Ahí le das Y vas a ver cuándo se lanza mi contenido Y en qué orden salen los videitos Para que pues te gusten bastante Y así puedas conocerme un poquito más Y conocer mi contenido en otras plataformas Ahora sí, corazón Un besito en tus patitas Espero que duermas muy muy bien No te olvides de activar la campanita De notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video O volverla a activar Por si acaso, porque YouTube no está avisando Ayúdame compartiendo para que mejore el algoritmo de YouTube Ahora sí, me voy, corazoncito Espero que te haya gustado el video Y nos vemos en la próxima entrega de su servidora Adiosito Duerme mucho y toma agüita Bye